Esperamos unos minutitos más y empezamos. Gracias. 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 ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien, profesor. Gracias. Bien, bueno, vamos empezando. El tema de hoy va a ser fracturas toracolumbares. Vamos a tener en cuenta que las fracturas toracolumbares van a ser el 5% de las fracturas, de todas las fracturas, y un 80% de las fracturas vertebrales. El restante van a ser cervicales. El 65% van a ser causas de un accidente en vía pública o de caídas de altura. El resto van a ser fracturas aisladas, a veces por traumatismos menores, por fracturas osteoporóticas, eso es muy común en determinada edad, rango etario y ejemplos. Entre la localización más frecuente es la zona de transición toracolumbar, que es desde T11 a L2. Eso se llama charnera toracolumbar, es la zona donde más movilidad tiene y donde menos resistencia hay. Donde mucha más presión se ejerce en esa zona. Es más frecuente en hombres, aunque no es tan 4 a 1 en este momento, esto es un poco más antiguo a la biografía, ya que los hombres generalmente se caracterizaban en una época por lo que son la mayoría de los deportes más extremos, y con el avance de las mujeres en esos ámbitos se van equiparando muchas de las cosas. Después, dentro de lo que son las fracturas cervicales, que van a ser más o menos un 20%, vamos a tener un 40% de lesión neurológica. Las torácicas van a ser un poco menores que las lumbares, pero con una lesión neurológica de un 16%. En las lumbares, fracturas lumbares, no vamos a tener casi una lesión neurológica, ya que ahí no va a haber médulas, sino que van a haber raíces. ¿Cómo se va a presentar un paciente con fractura vertebral? Bueno, vamos a tener el antecedente de haber tenido un accidente, que se haya caído, una herida cortante, o de alguna situación que nos lleve a poder pensar en eso. Hay que sospechar en todos los politaumas, hay que realizar una espinopalpación bien efectiva. La espinopalpación no es, me pasa mucho lo que es en la guardia, que cuando pasan un paciente, un intraconsulto o algo, dicen espinopalpación positiva. Cuando hablan de dolor en la parte posterior del tronco. El espinopalpación es muy bien sobre la apófisis de espinosas, apretando bien duro contra ellas. Así es, remarcando cada montañita de la apófisis. Eso, si hay dolor en alguno de esos lados, esos segmentos, ahí sí es una espinopalpación positiva. Si no, es un dolor paravertebral, es un dolor muscular, es un dolor que puede llegar a ser otra cosa. Muchas veces hay dolor paravertebral y son fracturas de lo que son la apófisis transversa. Le duelen también un montón, pero no es espinopalpación positiva. Los signos que vamos a tener en cuenta es etimosis, si hay algún traumatismo directo, y los hallazgos neurológicos anormales. Incontinencia, palestesia, fiapismo, hiperreflexia, todas esas cositas, nos van a llevar a pensar, a sospechar en una fractura vertebral. Evaluación multidisciplinaria, cuando hablamos de lo que son politraumas, entonces ya en un momento, como saben todos, ya en todas las charlas, sobre todo este de Adena de Richo, el ABCD, y cuando hay una sospecha grave o que no podemos descartarla, se tiene que poner la tabla. El paciente siempre se tiene que movilizar en bloque, y se tiene que hacer una evaluación neurológica una vez que está la vida asegurada. Después, en la exploración neurológica vamos a tener lo que es la ASIA, que nos va a ayudar a evaluarlo, a hacer un pronóstico de la lesión, y un posible tratamiento. Es una evaluación que hace la evaluación motora, motriz y sensitiva. Dentro de lo que son los hallazgos neurológicos, vamos a tener lo que es un shock medular, que es la alteración del funcionamiento de la médula, en general tiene una lesión estructural, digamos que no va a haber algo que seccione la médula, o parcial, o completa. Va a tener una resolución bastante, va a revertir completamente, en la mayoría de los casos, y empiezan a tener, digamos, una mejoría después de las 24 horas. El tratamiento de elección es el cortito que está hecho. Y vamos a tener otro gran cuadro, que es el shock neurogénico, neurógeno en realidad, que es, en general, son lesiones altas con parálisis secundario a lesiones de referencia simpática, del T1 a L2. Dice, vamos a tener alteraciones vagales, hipotonía, radicaria, y lo que se hace es trabajar con la hidratación, no hay algún fármaco específico para esta patología. Esto que hablaba del Asia, que nos va a guiar, es muy útil para no saltar ningún paso, y vamos a pensar, va a hablar sobre la parte motora, y sobre la parte sensorial. Muchas veces, los pacientes traumatizados, la parte sensorial y motora no se puede evaluar, porque de hecho, en ese caso, no se puede evaluar. Pero, en lo que sí nos están conscientes, nos pueden ayudar, nos guía mucho, porque nos va mostrando el nivel, nos va mostrando el dermatoma, y encima nos hace perder nada. Nos va a dar un puntaje, y eso nos va a decidir en qué escala está. Después, ¿qué tipo de lesión podemos tener? Podemos tener una lesión medular completa, de ausencia de la función motor y sensitiva, que se extiende hasta los segmentos del sacro, y la vez se trata del S5, una lesión incompleta, que va a preservar la función sensitiva por debajo del nivel neurogénico, neurológico que teníamos, y se extiende hasta los segmentos del sacro también. Y va a tener ausencia de la función motora. La incompleta va a preservar, la incompleta tipo C, va a tener una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico, y más de la mitad de los músculos, ya por debajo del nivel neurológico, tiene un balance muscular menor a 3. Cuando hay una lesión incompleta tipo 2, va a tener una preservación de la función motora por debajo del nivel, y más de la mitad de los músculos, ya por debajo del nivel neurológico, tiene un balance muscular de 3 o más. Y cuando es normal, vamos a tener las funciones sensitivas motoras normales. ¿Qué estudios de diagnóstico se hacen de imágenes? La radiografía átero-posterior, la lateral, la tomografía y una resonancia. Hay que tener en cuenta que es muy difícil también en una guardia, o cuando viene un paciente por informatizado, con la tabla, hacer una proyección lateral. Entonces muchas veces también, si bien es súper importante la placa, muchas veces se opta primero por realizar una tomografía, por hacer una pantomografía, no en todos los centros, obviamente, y ahí se ve la lesión, si hay una lesión ósea o no. La resonancia generalmente se utiliza como en un segundo tiempo, ya que lo importante primero es la lesión ósea, para descartarla, evaluar, re-evaluar, y después terminar de completar los estudios para todo lo que son las estructuras viscales, las estructuras neuronales y todo eso. Si no es necesario, digamos que si el paciente no tiene una clínica para pedir una placa, ni se pide. Tema que después, esta parte legal, claramente, cómo uno no le va a poder hacer una placa si es que le tiene una placa. Lamentablemente estamos en una época muy de la parte legal más que la parte bibliográfica, entonces muchas veces es preferible revisar aunque sea una placa para que la persona se quede tranquila, no te rompan las bolas, básicamente, y todos contentos y vos no perdés tanto tiempo en explicar un montón de cosas. Esto es una placa normal de lo que es frente y perfil de columna lumbar. Esto hablamos un poquito de la clase anterior, pero volvemos a repasar las estructuras. Los cuerpos vertebrales son los cuadrados de estos que se ven bien anchos, todos tienen que tener un paralelismo entre las los emplates, digamos, la parte superior y inferior del cuerpo. Después también están los pedículos que tienen que tener cierta orientación de frente, también deben estar completos, no deben tener ninguna estructurita. La línea de la apófisis en media, de la apófisis de espinosa, también tiene que seguir una congruencia, no puede haber una apófisis de este lado, otra por acá, ¿se ve mi puntero? Sí, sí, se ve, profe. Perfecto. Las apófisis de espinosa también son muy importantes y son muy dolorosas, muchas veces tenemos un dolor que con el con el la anamnesis que logramos realizar no tiene mucha concordancia, que tiene mucho dolor y a través una apófisis transversa fracturada y eso genera muchísimo dolor. Otra de las estructuras que hay que evaluar son las facetas, las facetas articulares que también sean congruentes la una con la otra, eso es lo que es la parte en la proyección anteroposteria. En la proyección lateral lo que vamos a tener que evaluar son las líneas de congruencia, una línea anterior que va por, que cruza todos los cuerpos vertebrales que sea congruente que siga una cierta armonía si no puede tener una que venga la línea por acá y de pronto un cuerpo de vertebrales esté por acá lo mismo pasa con la línea posterior que tiene que pasar por la parte posterior del cuerpo de vertebral también tiene que tener esa armonía y esta línea de las facetas también es importante digamos que las tres líneas deberían tener cierto paralelismo entre sí no se deberían descruzar estos son otro tipo de estudios estas ellas son patológicas acá lo que tenemos es una fractura de alineamiento de compresión de una vértebra donde se ve claramente la disminución de lo que es el muro anterior con respecto al muro posterior acá tenemos una traslación de la vértebra esto es un aplastamiento también de la vértebra esto es 1, 2, 5 4, 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 4, 3, 2 esto es muy importante también a tener en cuenta en lo que es la tomografía y la resonancia la invasión del canal y la competencia de lo que es el muro posterior esto va a ser muy importante para en un futuro cuando hablemos del tratamiento no es lo mismo tener una fractura por acuñamiento con el muro posterior intacto que uno que esté comprometido después bueno los cortes axiales de la vértebra también evaluar los fragmentos óseos del cuerpo la invasión del canal para ver si está o no comprometido el canal neular todas esas cosas son sumamente importantes hay que evaluar la curvatura la angulación que tiene el tratamiento después vamos a hablar un poquito de eso el manejo inicial ¿sí? como dije generalmente van a venir en un contexto de un policlauma o de una una caída de la altura generalmente hay un techo o se cae o algo de eso generalmente generalmente ya te viene cuando si trabajas en un servicio digamos hospitalario pero si te toca salir a una ambulancia tenés que poner la tabla la tabla se pone como le dije antes el paciente siempre se mueve en bloque ¿sí? bueno si hay lesión medular puede ser completa o incompleta si hay lesión se tiene que hacer la metitonizolona lo que vamos a hacer vamos a utilizar 50 miligramos kilo en bolo continuo en la primera hora vamos a usar eso que se va a dividir en 5 miligramos kilo en la primera hora y después se divide en el resto de las de las horas y después vamos a tener que evaluar si es estable o inestable la práctica dentro de las cosas que pueden aparecer van a ser los síndromes de la nube de la espinal esto muy a a grandes modos no es necesario ahora que se estudia aparte cada cual tiene sus características eso está en cualquier lado vamos a tener las lesiones completas con la línea una pérdida total ¿sí? de lo que es la parte sensitiva y motora por debajo de la lesión y vamos a tener lo que es unas incompletas ¿sí? que hay cierto grado de la función que está alterada que pueden ser encima de algún secual el síndrome del centro madular ¿sí? en el interior un paro después busquen dos no creo que lo que es la parte del de pregrado se me estén preguntando cuanto mayor es la función distal ¿sí? el más rápido comienza la recuperación y es mayor la recuperación cuando se alcanza una meseta cuando tiende a no recuperar más no se debe empezar a pensar en que puede llegar a recuperar más sino que empezará a hacer algo más activo en el tema del tratamiento bueno dentro de lo que son las fracturas vamos a tener que clasificarlas hay muchas clasificaciones que fueron evolucionando hay muchas que quedaron en desuso muchos que siguen utilizando por ejemplo la fractura de Ennis la clasificación de Ennis perdón se sigue utilizando que son para evaluar la estabilidad se divide a la vértebra en tres columnas anterior medio y posterior y se habla de una inestabilidad cuando hay dos de las tres columnas afectadas Bacaro es una de las últimas que se empezó a utilizar que es el puntapín iniciato para los que son de la AO para la TLS así que da un puntaje sobre todas las cosas sobre el tipo de fractura sobre el mecanismo de la fractura sobre la competencia o no de las estructuras posteriores y el estado neurológico cuando hay una fractura estable se espera y generalmente se realiza un pigmento conservador cuando es una fractura inestable se define como es que cuando se somete a una carga fisiológica y hay una progresión neurológica a un dolor o que lleva a una deformidad inacentable eso que sería una fractura inestable estas son las distintas clasificaciones estos son como decía el TLS habla como si fuese la de Bacaro de qué mecanismo fue la que generó la lesión por compresión por rotación o por distracción y eso le da un puntaje a cada uno después habla de la lesión del componente del complementario posterior del complejo del complementario posterior si está sano si no está sano o si está lesionado y después habla de que si tiene o no lesión neurológica todo eso da un puntaje y no orienta a lo que es el tratamiento si dice que es menor o tres es no quirúrgico si es igual a cuatro puede ser quirúrgico o no quirúrgico dependiendo teniendo en cuenta el tema de cómo está el paciente el cirujano las comodidades que es el punto que está dando mayor puntaje a esa clasificación no es lo mismo tener que un mecanismo por compresión con ligamento completamente con ligamento posterior competente digamos intacto que suma cero pero con una lesión de neurológica importante o progresiva entonces uno va a pensar en que probablemente es inestable y habría que realizar un tratamiento quirúrgico y cuando es más de cinco ya es quirúrgico bien los abordajes hablan de que va a depender del cirujano de que se sienta más cómodo básicamente la clasificación habla de lo que es el mecanismo de compresión de distracción de traslación bien y es muy similar también a la anterior ahora se sumó también aparte de tipo A, B y C la tipo F que es cuando habla de las facetas cuando hay compromiso de las facetas que también es un modificador estos son los tipos de lesiones que podemos tener la confesión en cuña un estallido estable o inestable la fractura de chance es la fractura que pasa por toda la parte ósea y divide la parte superior del inferior que pasa por el cuerpo vertebral los pedículos la lámina y la apófisis de espinosa la traslación es la que por fuerza de desayunamiento fracasa en las tres columnas y en la desalineación del conducto vertebral es muy inestable bueno esto es lo que ya hablamos hablamos de criterios de inestabilidad igual que en Panjavi hablan de hay criterios de inestabilidad cuando suman más de cinco puntos algunas de estas características que hay destrucción de los elementos anteriores o posteriores si hay un desplazamiento lineal en el anterior posterior de tres a cinco milímetros o si hay un desplazamiento angular sea de once grados en la columna cervical o de quince o cuatro milímetros en la columna lumbar si hay lesiones en la cuerda de caballo ya son tres puntos y eso ya casi queda un criterio mayor de inestabilidad y dentro de inestabilidad podemos tener mecánica neurológica o combinada los marcadores de inestabilidad hay varias herramientas que tenemos como para realizar para pensar bien tenemos el índice sagital de Fersi que determina el grado de acuñamiento en el plano sagital bien el lateral sería que va a ser inestable donde es mayor de 16 grados el acuñamiento lateral vamos a tener que ver también el ángulo que se genera entre los dos empleos superior y inferior de la vértebra es inestable cuando es mayor a 20 el índice de Beck es la diferencia de altura entre el muro anterior respecto al posterior cuando hay una diferencia de más de un 50% habla de inestabilidad y la angulación regional traumática si estudia deformidad que se produce en un segmento si lesionado en el segmento superior y el segmento posterior digamos una vértebra por encima y una vértebra por abajo y se dice que es inestable cuando es mayor a 20 también se habla de inestabilidad cuando en una tomografía con corto axial vemos que tanto el muro posterior como lo que es el arco posterior de la vértebra invade el canal de los 50% cuando hay un mayor de los 50% habla de que es inestable la la fractura esta clasificación de Dennis que les decía mucho dice que es inestable estas son la división de las tres columnas anterior media y posterior la más fuerte es la posterior y la más importante es la media ¿si? por todo lo que pasa por la media básicamente y se dice que hay inestabilidad de la fractura cuando hay una hay un compromiso de las dos de dos columnas de la pieza preguntas hasta el momento bien perfecto no perfecto barba tratamiento siempre va a haber la posibilidad de hacer un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico ¿si? las ventajas de la cirugía en realidad no hay una ventaja sino como que hay que pensar en una cirugía para hacer una descompresión para hacer una estabilización y para poder hacer una rehabilitación temprana dentro de los más de las cirugías como todas son las infecciones la lesión neurológica y ozogénica la semontrosis las complicaciones en general digamos tener que exponer al paciente a la anestesia a la cirugía a todo eso también es importante indicaciones quirúrgicas si es cuando hay hay que estabilizar cuando hay lesiones completas o incompletas no progresivas con fracturas inestables si se puede retrasar un poco digamos no es que hay que seguir corriendo para que se disminuye el tema neurológico de la médula perdón entonces eso se puede como ir programando siempre en internación pero programando una vez que a las cuatro de la mañana llega y a las cuatro de la mañana hay que hacer la estabilización cuando hay un déficit progresivo si hay que hacer una descompresión de urgencia eso nos habla de que está lesionando más la médula entonces cuando vemos que el nivel aparece por ejemplo en L3 y después a media hora lo volvemos a reevaluar y está en T12 el nivel de lesión y bueno ahí ya tenemos que pensar a pensar en hacer una descompresión de urgencia las indicaciones precisas van a ser fracturas de estallido que afectan más del 50% del conducto como hablábamos antes una angulación de 30 grados mayor a 30 grados alteraciones neurológicas progresivas o que aparezcan en un segundo tiempo y ahora las fracturas muy inestables con un acuñamiento de más del 50% esas son las indicaciones digamos del tratamiento quirúrgico un tratamiento conservador se puede hacer reposo en cama aines o pioides dismovilización con alguna ortesis algún corcel generalmente se van para lo que son las fracturas por compresión anterior que no llegan a un 50% de acuñamiento lesiones de la apófisis espinosa apófisis transversas algunas lesiones facetarias también se pueden realizar los acuñamientos lo que es la vertebroplastia la psicoplastia la vertebroplastia es se llega con una aguja se pasa por el pedículo se llega al cuerpo y lo que se hace es llenar el cuerpo vertebral con un cemento quirúrgico una vez que se llena eso la persona deja de tener dolor y la tensión y la resistencia a la vértebra afectada fracturada ¿qué pasa con esto? que en un segundo tiempo al aumentar la resistencia ósea del cuerpo vertebral afectado que tenemos ahí va a empezar a sobrecargar las otras dos vértebras adyacentes tanto la superior como la inferior entonces por ejemplo generalmente se puede usar en lo que son las fracturas osteoforóticas entonces si aumentamos la tensión en los segmentos superiores e inferiores tenemos posibilidad de que se realice una nueva fractura a nivel superior o a nivel inferior con un mínimo de esfuerzo ¿no? esas son las las complicaciones o las cosas que hay que tener en cuenta como para después decir bueno se hace esto pero teniendo en cuenta que puede pasar la cifoplastia lo que se hace es tratar de aumentar el tamaño de la vertebral ¿sí? no sea en la vertebral se pone el cemento y se deja ahí y en la cifoplastia trata de aumentarse el acuñamiento digamos lo trata de nivelar y poner paralelo a los platillos las complicaciones bueno la extrusión del cemento el conducto por eso lo que les decía es súper importante evaluar todo lo que es el muro posterior una de las contraindicaciones de lo que es la vertebralplastia y la cifoplastia es la competencia del muro posterior porque el cemento toma temperaturas altísimas ¿sí? y genera quemaduras en la piel por ejemplo cuando uno está en quirófano saca el cemento y empieza a hacer llega un momento en que quema y quema mucho entonces imagínense que eso lo pones en la médula y genera también un daño mucho mayor ¿sí? las infecciones al hacer una cementación existe también el riesgo de un tornombo pulmonar porque hay veces que se genera una respuesta inflamatoria en lo que es la cementación que eso puede llevar a que se revise se genere un tornombo pulmonar o que haya una corrección incompleta digamos que se sobrecorrija ¿sí? o entonces perdiendo lo que es la cifosis a llevar una hiperbordosis eso aumenta también lo que es la tensión en todos los elementos adyacentes y una mala postura y un mal balance sagital después la cirugía con instrumentación ¿sí? lo que se usa generalmente son tornillos pediculares y barras ¿sí? el titanio del cromo cobalto los tornillos que se ponen se meten digamos tienen un un orificio de entrada específico en la vértebra tienen que pasar por el pedículo no tienen que ingresar al canal medular el tornillo tiene que ser lo más grueso posible que nos permita el el pedículo ¿sí? para generar mayor resistencia y bueno después eso se va fijando con lo que es la barra también se coloca lo que es injerto que puede ser sustitutivo ¿sí? o puede ser de banco que es el pilar mucho más importante que lo que es la barra y la instrumentación ya que la barra en un momento si es por sí sola va a perder lo que es resistencia y se puede llegar a quebrar y una vez que nosotros tenemos una fuerza con injerto ocio la parte ósea no sé que tenga otro no polizagoma o qué sé yo tiene mayor resistencia y genera todo un batete óseo ataque ese también se puede hacer en vez de tornillos y barras fijaciones con placas hay muchas veces que se puede hacer una cuorpectomía una gaminectomía cuorpectomía es cuando se saca el cuerpo entero de la vértebra y lo que se pone ahí es un mesh se llama que sería un un dispositivo intersomático ¿sí? que sería como imagínense un rulero de su abuela ¿sí? esos viejos pero de titanio que adentro está lleno también de lo que es injerto y genera un puente óseo entre por ejemplo ¿no? L3 imagínense que L4 lo volamos acá hay un mesh un intersomático y acá esto se genera un puente óseo que haría como si fuese el cuerpo L3 ¿sí? ¿la rehabilitación cuando empieza? empieza desde el momento de la de la internación no le vamos a ir a decir que empieza a ser plancha o que empieza a levantar cosas pero sí movilización de los miembros y todo cuando hay un tratamiento ortopédico se tiene que hacer lo antes posible ¿sí? dependiendo también de un dolor y lo que es el co-operatorio del tratamiento definitivo quirúrgico digamos una vez que se opera se opera hoy mañana ya se puede sentar en la cama ya se puede parar para ir al baño después va a ir todo progresivo las tareas que puede realizar hasta llegar aproximadamente al año para realizar la vida normal que venía llevando la vertebroplastia lo mismo una vez que se realiza el procedimiento la persona deja de tener dolor si claramente está bien realizado el procedimiento ¿no? deja de tener dolor y empieza con lo que es rehabilitación o puede llegar a ser su vida normal dependiendo claramente bien como por último consideraciones generales ¿sí? son frecuentes las fracturas vertebrales en todo lo que es poli-trauma en la alta energía entonces siempre tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta antes de darme cuenta básicamente apenas entra el paciente que dice tuve una EP y ya tener en mente decir bueno pues ya tiene una lesión vertebral y eso conlleva una lesión medular entonces pensar siempre en movilizar al paciente en bloque no hacer las cosas apurado si no tiene tabla en el cuello ponerle el cuello de una forma adecuada y ponerle la tabla de una forma adecuada movilizarlo de una camilla a la otra como corresponde hay que tener en cuenta siempre la importancia que tienen las complicaciones sobre todo los daños neurológicos hay que pensar en lo que es la estabilidad hay que clasificar a la fractura una vez que la encontramos y vamos a tener que tener en claro que el tratamiento es el adecuado para cada fractura la estabilidad para el estable digo en el estable ¿sí? y siempre teniendo en cuenta el estado general del paciente bien ¿preguntas? Yo Lucas una pregunta decime ¿qué tal? cuando el paciente llega con llega a la guardia y llega con la camilla y llega con el collarín cervical ¿en qué momento? porque muchas veces el paciente pregunta bueno sáquenme la tabla sáquenme el collar ¿en qué momento podemos definir sacarle la tabla o sacarle el collar? bien ahí en una diapositiva decía generalmente cuando uno no tiene sospecha de una fractura vertebral se le hizo un buen examen físico el paciente no refiere ningún dolor ni ningún déficit neurológico ni nada ya sería como ineserva hasta revisar estudios de imágenes siempre que uno tiene una sospecha hay que dejarla hasta confirmar de por qué sí o por qué no si uno tiene leve sospecha hay que dejarlo con collarín hay que dejarlo con tabla hasta que se haga todos los estudios y confirmemos que no haya ninguna elección vertebral bien 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 perfecto gracias bueno alguna otra pregunta bueno perfecto es mi mail si tienen alguna otra pregunta si quieren la clase yo se las mando no tengo problema cualquier cosa me consultan muy bien gracias 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 Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.